Hola mis amorosos y amorosas de mamá En el día de hoy estoy feliz, muy pero muy pero muy feliz porque por fin, Dios mío, cuanta lucha Pero por fin pude hacer una receta que yo sé que les va a encantar, les cuento un poquito Yo creo que ustedes conocen la sopa china, el ramen, qué sé yo, como ustedes le dicen Normalmente ustedes saben que eso se come salado porque trae como un sazoncito adentro de la funda, no sé Entonces yo lo que hice fue que dije, mmm, ¿qué hago? Vamos a innovar Ay santo, qué calor, vamos a innovar, vamos a, como que, y se me ocurrió hacerlo dulce Inspirada por un video que vi en Musas de Leslie, de los polinesios Ella hizo un ramen dulce pero fue con gomitas, puras gomitas Entonces yo dije, ¿qué pasaría si yo hago un ramen dulce pero con el ramen de los fideos raritos que parecen rizos de verdad? Y lo hice y quedó muy rico, aunque mi hermano se comió las galletas y las gomitas se desaparecieron Y pasaron muchas cosas de las cuales yo no estoy orgullosa Denme su hermoso like Lo primero que haremos va a ser agregar media tacita de agua en una olla en donde pueda hervir Y la dejamos reposar Luego agregamos vainilla y movemos hasta que sea una sola con el agua Esto es para el almíbar Después agregamos azúcar poquito a poquito Para empezar a hacer nuestro almíbar y movemos Agregamos un poquito de canela para darle más consistencia al sabor Y agregamos más moscada Esto le da buen sabor pero es más opcional que otra Agregamos un poquito de café amargo Esto servirá para darle un sabor súper especial a nuestro ramen dulce Y seguimos moviendo Una vez empiece a hervir es un momento de agregarle la leche Una taza exactamente porque esto es la medida perfecta para el caldo de nuestro ramen dulce Movemos bien hasta que empiece a hervir Agregamos dos más melos o malvaviscos como le digan Porque estos van a servir para la consistencia gelatinosa digamos De nuestro ramen y movemos hasta que la leche los derrita Esto hará que nuestro caldo se espese y nuestro postre quede muchísimo mejor Una vez derretidos movemos y bajamos el fuego para que nuestra leche no se nos bote Y llegó la hora especial Echamos nuestro ramen y esperamos que hierva Una vez blandito apagamos el fuego y lo servimos en un envase de cristal preferiblemente Llegamos a mi parte favorita que es la parte de la decoración Yo lo decoraré con galletas, un mazmelo, también con gomitas Pero ustedes lo pueden hacer como quieran Lo organizamos y ya está listo Y bueno amorosos hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado mucho A mi me encantó hacerlo con mi hermosa hermana Por cierto no había más galletas porque mi hermano se las comió Pero en fin Si les ha gustado este video comenten y dejen su hermoso like Denle like para que hagamos otra receta que yo parezca Muchas gracias Exacto Y recuerden que si quieren más recetas fáciles y baratas de hacer como esta que sabe riquísima Déjenmelo en los comentarios y yo las voy a hacer para ustedes Posiblemente haga primero la receta del helado Que ya me lo están pidiendo mucho Pero muchas gracias por quedarse al final de este video Bye Tú que viste este video hasta el final Te invito a que te suscribas para más videos como este Esta familia aún es pequeña Pero con tu apoyo creceremos mucho más No dejes de darle like